¿Qué es el trastorno de atención? Hola, soy María Bielsa, médicofoniatra, y me preguntáis sobre el desarrollo del lenguaje en el niño. El trastorno de atención es un trastorno que se presenta en un porcentaje entre el 3 y el 8% de los niños en edad escolar. Se considera un trastorno de la conducta, y el origen se desconoce, pero sí se sabe que hay una diferencia entre determinados neurotransmisores cerebrales entre los niños con déficit de atención y los que no lo tienen. Es decir, hay una carencia de una serie de neurotransmisores cerebrales que están relacionados lógicamente con la capacidad de aprendizaje. De manera que el niño con déficit de atención, además de las características que les definen, que son las dificultades para mantener la atención sostenida en la misma tarea, la impulsividad, es decir, el contestar sin reflexionar, y la hiperactividad, que algunos no lo tienen. No todos los niños con déficit de atención son hiperactivos. Hay niños que además son muy movidos y no son capaces de mantenerse quietos, y otros niños que pasan por niños muy buenos en su mundo, en las nubes, y tienen dificultades de aprendizaje porque tienen este déficit de atención. Estos son precisamente los que pasan más desapercibidos, porque el niño inquieto, el que todo lo toca, todo lo tira, el que se mueve de un lado a otro, lo coge todo, ese niño normalmente llama más la atención y de alguna manera lo catalogamos más fácilmente. El niño disatento, el niño que está en clase y no se está enterando de nada, puede estar con la mirada fija en la profesora, y aparentemente está atendiendo, pero no está atendiendo, es el niño más difícil de diagnosticar. Estos trastornos se asocian con bastante frecuencia a problemas de lenguaje y de aprendizaje, por eso los vemos en foniatría. El diagnóstico lo hace generalmente el neuropediatra o el pediatra en general, lo deriva generalmente a neuropediatría, que son los que hacen el seguimiento, de alguna manera el barrido, y cuando se necesita tratamiento farmacológico, pues también lo ponen. O los psicólogos infantiles y el servicio de psiquiatría infantil juvenil también son el servicio encargado de hacer este diagnóstico. Si cumple criterios, es decir, si se cumplen los criterios que están establecidos para este déficit, se los solemos matar a ellos y son los que hacen el diagnóstico de certeza y se encargan de hacer el seguimiento. Algunos niños precisan tratamiento farmacológico, otros no. Depende del grado, como es lógico. Hay niños en los que este déficit de atención discapacita mucho porque les impide aprender y les impide relacionarse con su grupo de edad. Son niños que muchas veces son rechazados por sus compañeros porque no respetan las reglas, no respetan los turnos, pinchan, generan conflictos en clase y entonces son niños mal tolerados algunas veces por sus compañeros. Son niños en los que el fracaso escolar, en los niños con deficiencia de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, el fracaso escolar prácticamente está garantizado porque les limita muchísimo el aprendizaje. Tienen un estilo de aprendizaje más impulsivo y reflexivo, les cuesta organizarse, les cuesta establecerse las tareas que tienen que hacer. Olvidan las cosas, las olvidan en el cole, no saben lo que tienen que llevar, la madre tiene que enterarse por los compañeros de que tienen un examen al día siguiente, no se acuerda de que tiene que hacer una evaluación. Entonces son niños con dificultades adaptativas en el ámbito escolar y en muchos casos también con problemas de lenguaje y aprendizaje. Se asocia con mucha frecuencia el trastorno por deficiencia de atención con trastornos específicos del lenguaje y con dislexias, con problemas de la lectoescritura. A veces por mala lectura, a veces por una deficiente comprensión lectora, porque lógicamente estas dificultades atencionales van a repercutir en todos los procesos relacionados con el aprendizaje. Además del tratamiento farmacológico, existen terapias alternativas que no hay evidencia científica en todas ellas, aunque sí muchos estudios, que permiten pensar que van a beneficiar a estos niños. Hay terapias primero conductuales y de intervención pedagógica que hacen que estos niños sean capaces de regular mejor sus tareas, de regular mejor sus tiempos, de organizarse mejor en clase. Entonces se dan instrucciones a los padres y a los profesores, o sea, en clase por ejemplo, establecer una rutina para las tareas para que el niño lo tenga perfectamente establecido. ponerle entre los primeros, precisamente para que el niño no se disperse o no se distraiga, preguntarle de los primeros para evitar que el niño durante todo el tiempo esté pendiente. En fin, hay una serie de instrucciones para padres y profesores que, sobre todo con una atención individualizada y niños con buena capacidad intelectual, van a permitir que el niño no tenga un fracaso escolar y mantenga su ritmo escolar sin demasiadas adaptaciones.